¿Amen? Vamos allá a Segunda de Reyes, capítulo 20, ¿están conmigo? Segunda de Reyes, capítulo 20, voy a leer del versículo 1 al versículo 6. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino él, el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y lloró, y Jehová dijo, te ruego, oh, te ruego que hagas memoria de que he andado, ¿qué? Delante de ti, en verdad. Me pongo a pensar yo, súbeme un poquito, hijo. Me pongo a pensar yo, en lugar de, póngase a pensar a usted personalmente, no se ponga a pensar por mí. Ando en integridad, como Dios demanda a través de la Biblia. Acá está el asunto, no se me agachen como niña religiosa. Ando en integridad, de verdad, de verdad, conozco la Biblia, pero en sí, si Dios me llamara ahora, como está llamando aquí Ezequiel, yo podría decirle al Señor, Señor, te ruego que te acuerdes lo que yo he hecho. Am I walking in integrity? You can tell the Lord what I'm doing. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y diga Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, gloria a Dios, y he visto tu labio, gloria a Dios. Es aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, añadiré tus días, quince años, gloria a Dios, y te libraré a ti, y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mi nombre, y por amor a David, mi siervo. Y Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí. Pueden sentarse. Quizás nosotros, quizás tú, quizás yo, quizás tú, quizás yo, quizás tú, quizás yo, le das a tus hijos muchas cosas. Muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades en su escuela. A lot of opportunities at work, a lot of opportunities in their school. Te da mucha chance de que haga cosas buenas, cosas malas. Give them a lot of chance to do good and bad things. Quizás quieres darle lo que me pasó a mí y que les quieres dar lo que no tuviste tú cuando estabas pequeño. Maybe you want to give them what you didn't have when you were a kid. Dígame. Dígame. ¿Verdad que muchos de nosotros queremos darle tantas cosas que nos quebramos la espalda para que se queden ellos bien? Si nosotros para allá lo tratamos. The truth is that we bring her back so they can have the best. No, me decían una cosa. Let me tell you one thing. Que las cosas que tú le dejes. Que son para su carne. For the flesh. Que van a ser el daño. They're going to make them sick. Da gusto con el Pastor Rivas. You have to be with Pastor Rivas. Tiene una deuda muy grande con su iglesia. He has a big debt for his church. Pero él especialmente pagar la iglesia. In his mind to pay the church. En 10 o 15 años. 10 o 15 años. Pero él dice que quiere comprar otra iglesia más grande. Que cuesta más dinero. It's worth more money. Pero ahí ellos van a pagarla. That way they could pay the church. Porque si le dejas algo a tus hijos. Because they believe your kid something. Ellos no lo van a apreciar. They're not going to appreciate it. Como que les cueste curar el suelo. They sweat for it. ¿Estamos de acuerdo? Amen. Amen. Y hay veces que estamos en una situación como Ezequias. Y quizás tú le has orado alguna vez en un tiempo por tu vida. Que te restablezca Dios. Y quizás Dios ha oído tu ruego. Aún que digas mentiras. Yo no creo que Ezequias estaba diciendo mentiras. A lo mejor estaba diciendo, reclamándole a Dios. Él no ha de integridad. Y aunque haya trabajado en las cosas de Dios con integridad. No tenía que hablarle de esa manera a Dios. Even though he was walking in integrity. He didn't have the right to talk to God like that. Pero lo que pasa es que él no quería morir igual que tú y que yo. Pero lo que pasa es que él no quería morir igual que tú y que yo. Tú no sabes el día de mañana que te pasa a pasar. No, no es lo que pasa. Es posible que tú estés subiendo de las cosas de Dios. Maybe it's possible that you're fleeing from God. Y no estoy hablando con nadie personalmente. He's talking to nobody in person. Quizás te hagan to me, me pasa a mí. Maybe it happens to me. Quizás te pasa a ti. Tell me to you. A algún lado de las cosas de Dios. You have played with the things in God. Yo no estoy hablando con nadie personalmente. He's talking to nobody in person. Me llama la atención en el capítulo 20. Catch with my attention in chapter 20. Verso 5. Vuelve y diga a Ezequiel, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová. Turn again until he said, verse 5. To the captain of the people, thou shalt say the Lord, and God of David, thy father, and I heard thy prayer, and I have seen thy tears. Bold, I hear, I will heal thee, and then the third day, thou shalt go on to the house of the Lord. Si Dios le llama a su presencia, we're going to call you to his presence. ¿Cómo dejarás tu casa? How would you leave your house? En este tiempo. In this time. ¿Cómo está tu casa? How's your house? No te preocupes por la casa de Julano Sultano. Don't worry about nobody else's house. ¿Precúpes por tu casa? Don't worry about your own house. ¿Cómo está mi casa? How's my home? ¿Está bien, pastor? Are you sure? Everything's good. ¿Podrías tú? No, yo no creo que Dios me va a llamar mañana. How do you know it? ¿Cómo sabes? How do you know? ¿Cómo sabes? ¿Nadien sabe? ¿Alguien sabe que Dios se va a morir? 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 ¿Solamente una persona que le encuentran cáncer? ¿Only a person they found cáncer? ¿Y les dieron un poco de tiempo? ¿They give them time to live? ¿Regresan a casa para que moreren en casa? ¿They return them to home? ¿Ahorita yo conocí varias personas cristianas en mi iglesia? ¿I know people from church? ¿No de esa? ¿El iglesia en Dios baby? ¿No de esa? ¿No de esa? ¿No de esa? ¿No de esa? ¿Y muchos los han mandado a casa esperar la muerte? send them home to wait for death because it happened maybe it hasn't happened to your mom or your dad I already lived that's why I tell you you need to be prepared amen you need to be prepared you don't know what's going to happen tomorrow the Bible says every day he has his own evil verse 6 15 años 15 years quizás usted se ha separado de las cosas de Dios por un tiempo y tú le has regresado a tu primer amor ¿qué vas a hacer ahora que ha regresado ahora que vas a hacer por lo que te ha regresado Dios por lo que te ha regresado Dios a ti que vas a hacer para que quieren más días desde que ya no sabe lo que estaba diciendo entonces vamos a ver que pasó con él we're going to see what happens ¿están conmigo? amen versos 7 versos 7 y dijo Isaías toma masa de higos y tómala y la pusieron sobre la llaga y sanó versos 7 y Isaías said take a lamp of linen of faith and they took the lid and into it and boiled it and eat be covered it wasn't the thing that was going to give him more time it was in the thing it was just his faith y húntala ahí donde está el mal pero no es la única que puedas no pongas tus ojos en las cosas que el mundo hace o el hombre hace colas en la verdadera fe que es el Cristo Jesús amen el pastor porque se puede hablando de esto porque se acuerdan de aquel hombre que le dijo el señor que tenía lepra quien era el mal métete 7 veces en el cordal en el cordal le dijo en donde le dijo bueno en el cordal y el muy menso y tarujo se acuerdan que llegó en su caballo no se podía ni sentar de la lepra que traía en la de boda yo creo que venía de lado la de boda en el caballo a veces así llegamos a la iglesia quizás no ha llegado ahorita así a la iglesia porque el pastor me dijo porque no sabes lo que te espera el día de mañana y necesitas oír este mensaje para que te prepares que prepares tu mamá tu papá y tu personaje porque a veces oímos cosas que no creo que va a pasar y dice bueno está bien y aquel travieso le dijo bueno que no se me en cualquier río me puedo meter la mamá le dijo al señor hay muchos ríos aquí más lo mismo que puedes pensar tu que estás aquí en cualquier iglesia me puedo aliviar no señor no tienes que hacer caso de lo que Dios te dice alrededor del cielo y se nota cuando alguien no quiere escuchar al cielo gente que son cristianas se ríen no creen ese hombre le dijo el siervo de Dios métete siete veces y que pena verdad ese no es el mensaje porque es un ejemplo que pena que un mundano la muchacha que no conocía a Dios ella oía y le dijo señor mi señor porque no escuchas lo que te dice el profeta ven y métete siete veces en el portal y que no lo ves cuando alguien te llama la atención en tu trabajo que tú no eres cristiano y te voy a hablar si antes me hablabas bien de Dios hasta cantabas hasta decías y que espera que alguien que llame la atención como jonas el jefe del barco escondiéndose cuantas veces has querido levantar ya sea tu esposa o tu esposo o a tus hijos para que vengan al templo I'm tired 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 I prefer I'm tired if he was going to be tired because nothing's good God damn start acting do you like it or not de Jehová al tercer día respondió y seguías estas señales etc etc ahí las dio quien solo iba a caminar 10 grados para adelante y 10 grados para atrás esa es la señal que Dios te llamó y esperan males no me gusta que a mi iglesia le pase cosas me duele mi corazón me duele mi corazón si no te dole a ti lo que tienes lo que Dios te ha dado investiga bien ahora para que le pides 15 más tiempo a Dios vivir si vas a hacer el mismo o la misma yo tuve que orar hoy para poder reír ayudarte yo no me quiero ayudarte no es les dijo y la Biblia dice como los días de Noé así vendrá la bebida del Hijo de Dios estarán casándose estarán en matrimonio gente fría y ya no vimos en las iglesias and now we see it at churches and pray for the pastor and go over there and he finds this church right at the church and you know what I doubt it when the cat is outside let's go to the river somebody drowns over there somewhere be careful un día yo no voy a estar aquí un día I'm not going to be here un día te vas a quedar aquí maybe you're going to stay here para que te quites ah why would you want to what are you going to do for the church Dios no te enforza que trabajes para él God doesn't make it a word for him simplemente te dice y just he tells you to go and preach porque has parado que es lo que te ha detenido what made me stop porque es partí que tienes más tiempo what are you one more time for fíjate lo que hizo este travieso look at this guy did segunda de reyes capítulo 20 versículo 12 en aquel ya que Dios le alivio a veces Dios te alivia pero te viene una prueba a veces Dios los alivia y los perdona pero viene una prueba después y tú sabes como si viene relajado viene relajado como si it's not going to happen no va a pasar te vas a la iglesia ahorita tú quieres hacer lo mejor que tu carne en tu iglesia y tú do whatever your flesh tells you to do no creo no creo no creo no creo no creo cuando estés enterrando a tu hijo o tu hija cuando estés enterrando a tu madre o tu padre cuando estés enterrando a tu madre porque el pastor llama a la muerte que no solo te estoy previniendo fíjate lo que dice este hombre echó a perder los 15 años que le dio Dios en aquel tiempo en aquel tiempo Melodá Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió mensajeros con cartas presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo escucha bien cuando tú estás enferma enferma del espíritu estás fuera de la voluntad ahí es donde el diablo busca ese lugar cuando el señor en el capítulo 4 de San Mateo cuando estaba él ayudando él estaba debí 40 días 40 noches 40 días y 40 nines un día va a atar tocarte en medio de un hombre en medio de cualquier cosa el diablo ya sabe lo que te gusta tu carne el diablo ya sabe lo que te gusta tu carne el diablo ya sabe lo que te gusta tu carne ¿no estás oyendo? el diablo ya sabe que le gusta a tu carne el diablo no vino a curar aquí vino a lastimar ahorita hay muchas familias lastimadas no es culpa del diablo ni del pastor es culpa de los padres que están a soltar la rienda amén parece que están asustados verso 13 ese que ya soy yo les mostró toda la casa sus tesoros plata, oro, especial muertos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó de Ezequías que no les mostrase pero viene la reflexión de Dios verso 14 entonces el profeta Isaías vino a rey Ezequías y le dijo que dijeron aquellos barrones y de donde vinieron a ti y Ezequías le respondió de lejanas tierras han venido de Babilonia son personas diabólicas los de Babilonia y la vida les dice a sus padres y a sus hijos y a mí y a todo el mundo los que son hijos de él no usan no usan no usan no usan no usan cuando lluvos es el se dan con la gente que no nos importa lo que nos importa y no nos importa no nos importa lo que nos importa Adán le dijo a Dios el día que comes desde ese árbol trató de ir el día que le dieron los de la gente le murió y la gente muere y la gente muere si mueren aunque muchos se ven parece que están muertos yo cuando paso por una iglesia católica toda esa gente está muerta están vivos pero están muertos separados de Dios separados de Dios y el diablo es lo que quiere hacer separar muestros oro por todos estos chamacos que se logran déjame decirte una cosa a veces los voy a estar contentos pero venga no están contentos no están contentos no están contentos yo ahora miro muchas cosas que antes no miraba cuando estaba yo con ustedes sentados y a veces te repugna odias no te gusto oír que el pastor para venga hasta que te llegue a ti hasta que te llegue a tu casa hasta que te llegue a tu casa allí empiezas a a llorar y reclamar y a sugerir a Dios este hombre pidió más días más días Dios le consideró más días siempre lo que empezó a hacer empezó a meter a los babilonios adentro del templo y le empezó a enseñar y le empezó a enseñar esto lo acabamos de poner esto es lo que vamos a poner que es lo que vamos a hacer estas matas plantar air alguien me dijo que de qué las iba a alimentar somebody told me pero vas a poner un coche pastor you're going to put a lot of them pastor they're not dead yet they're still here no cualquiera voy a llevar a mi vecina yo no cualquiera voy a llevar a que camine allá arriba porque no sé qué van a hacer 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 este hombre le enseñó todas las cosas this man showed them everything hasta las armas de guerra even his weapons of war verso 16 entonces por ella dijo Ezequiel oye palabra de Jehová escucha ya hermanita hermanito oye lo que Dios te va a decir hoy y te va a decir a mí verso 17 aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a a donde a donde sin que quede nada dijo escucha Dios ha permitido que muchos hijos de cristiano anden en Babilonia no pasa nada nothing happens es un buen hombre he's a good man no es cierto that's not true es un buen hombre he's a good man un día que te llegue con los ojos morados o que te llegue embarazada sin haberse casado ahí es donde vas a llegar quizás con el hombre no es lo mismo mis hijos no son perfectos my kids are not perfect gracias a Dios se casaron por la iglesia y both got married y se dio cuando fue el mario cuando mi oldest pero no fue mi culpa ese caso de 34 años he got married cuando he was 34 años hay gente que no puede dominar un chamaco moroso hay gente que no puede ya no puedes hacer nada todo lo que el hombre se embrare eso pues echará y quizás como dije la semana pasada quizás embrastes cosas hace 10 años que te creías la mamá de Tarza ahora los está resumiendo ahora los tienes ahí abren los ojos abrenlos 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 no los cierres como un avestruz el avestruz cuando ve el problema mete su cabeza en la tierra no lo hagas porque el diablo te lo va a arrebatar y se lo va a arrebatar yo he mirado cristianas y cristianos que han estado en las iglesias se han bautizado con amigos de Babilonia y podrías pensar ¿será un cristiano o será cristiana? yo soy juez ya me lo acabo no se duerman dice el verso 18 de tus hijos que saldrán de aquí que habrás engendrado tomarán y serán en un post en el palacio del rey de Babilonia de ahí es donde no tengo tiempo de esos lugares de esos que está hablando la palabra de Dios está en Daniel cuando hubo guerra cayeron presos y ellos fueron en nubos ¿se acuerdan que hablé hace poco de que cayeron en las manos del rey de Babilonia que les querían que tomaran su vino o su comida? y es muy rápido que estos muchachos que hoy y muchachas cambien se les nota así ya no voy a la iglesia porque el pastor me está tirando yo señor al contrario acepta a mi me dio el doctor pastillas para la alta presión y si no las tomo yo voy a azotar un día y si tú no tomas la tensión lo que está hablando Dios a tus oídos tarde que temprano te va a pasar lo que es no le importó no le importó verso 19 está conmigo segunda reyes 20 y 19 entonces Isaías dijo Isaías la palabra de Jehová que has hablado es que es que es buena ¿ustedes saben que la palabra de Dios es buena? ¿es saludable? si es saludable pero a veces estamos enfermos porque no la adoptamos como es herido y esto pasa a muchos cristianos fíjense lo que dice el contexto del verso 19 después dijo habrá al menos ¿qué? paz y seguridad en mi día mira qué cobarde yo what a coward they don't care about their kids me molesta I get mad no pueden control I can't control their kids no pueden control I can't control pero sí ¿verdad? esta palabra que oí es buena this word that I heard is good pero acá es una cosa no te vayas ¿habrá paz en mis días en sus últimos? ¿will there be peace in my last days? ¿qué hombre está más arrogante? we're an arrogant man cuando el diablo agarra a un hombre o una mujer se hace arrogante a man a man o una mujer a man a man o una mujer look at what he's worried about the last days yo prefiero que yo irme al infierno aunque mis hijos se vayan debe de estar seguro que mis hijos se van creyendo better make sure of what they believe in no pasa nada nothing happens nada be careful aquel que cree que está firme que te distrae a lo mejor ya cayó maybe you already suck a lo mejor estás en el hoyo maybe you're in the hole no te importa and you don't care en lugar de que vayas para adelante instead of going forward estás retrocediendo you're going backwards y no es la culpa del pastor y no es la culpa de los maestros aquí it's your fault very young people si usted se pone a ver las estadísticas hoy ha aumentado de los jóvenes y jovencitas quitándose la vida abuse suicide y se ven muy felices and they seem real happy very young last time door knocking I found this young lady crying pastor please pray for her